Aquí nos encontramos, mi cariño, con otro live de mi casita, FreeSchool, mi maestra Camil y Micaela, o el Fisteracto, que me va a estar ayudando hoy. Vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento, a lo que algunos amiguitos comienzan a conectarse. Estira muy fuerte, que comida, tope el piso, y ahora espíralo muy alto, muy alto. Vamos a mover las manos. Vamos a estirarnos porque vamos a hacer movimientos de dinosaurios. Es un día precioso y soleado. Hay algunos niños ya por ahí. Saludos. Aquí haciendo unos ejercicios de estiramiento, a lo que comenzamos. Esta semana de dinosaurios, que vamos a culminar con unos movimientos de dinosaurios. Y queremos ver todos estos productos finales que han creado. Queremos ver sus diferentes dinosaurios, cómo han quedado. Dile a mamá y a papá que suban unas fotos. O la envían también por nuestra aplicación en Bradwheel. Y mañana, sábado, vamos a estar en la escuela de mi casita, para que ustedes pasen en una parada y saludarnos a todos. Nos extrañamos muchísimo. Ya vamos a ir empezando. Vamos a hacer pisadas, lentas y pensadas, como mi amigo el anquilosaurus. ¿Están listos? Vamos a ir atrás para seguir las huellas de dinosaurio que tenemos aquí. ¿Están listos? Vamos a hacer pisadas lentas y pensadas, como el anquilosaurus. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez. ¡Eso! Ahora, vamos a seguir con el tíbex. Ahora vamos a tener, vamos a invitar el tíbex con patas cortas, unas patas largas y yo creo que en esta vez voy a saltar. Voy a saltar con el tíbex. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Y ahora vamos a nadar con el peli plesinosaurus. Un dinosaurio. Era un dinosaurio muy grande que estaba en la profundidad del mar. Y claro, él movía sus cuatro patas haciendo así. Yo solo voy a mover mis brazos pretendiendo que eran sus patas del frente y que estaba en el agua. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Se piensa que este dinosaurio es parecido al movimiento como nadan los pingüinos o las tortugas. Se piensa que este dinosaurio es parecido al movimiento como nadan los pingüinos o las tortugas. Ahora voy a gatear como el protosaurus. Claro, ellos caminaban en sus cuatro patas y nosotros vamos a gatear para imitar su manera de caminar. Se piensa que este dinosaurio es parecido al movimiento como nadan los pingüinos o las tortugas. Muy bien. Ejercicémonos. Y ahora, quiero que haremos los dinosaurios. Muchos de ellos eran dinosaurios muy grandes, fuertes y pesados. Y alaban o empujaban, ya sean troncos, piedras o alaban cosas para sobrevivir. Así que yo voy a traer una canasta de ropa y voy a alar a este dinosaurio. Tengo esta canasta. Y mi dinosaurio va a estar ahí. Cogí la zona de pasear mi perrita y con eso lo voy a alar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, siete, ocho, nueve, diez. Guau, que fuerte amigo. Puedes hacerlo. Papá te puede alar o mamá o los hermanos. Se acabó el paseo. Si. ¡Vale, junta! Justice. Si, cabpleo, PETER entonces! Y buscan muy, pudícate. Ahora, Micaela y yo tenemos unas sámanas. Y queremos rodar, como algunos animales, también los elefantes creo que lo hacen, pero en este caso vamos a invitar a unos dinosaurios, que ellos ruedan, voy a coger la sábana y vamos a rodar para enrollarnos en la sábana. Y vamos a rodar, vamos a rodar. Y caer así que fue muy rápido. Y ahora vamos a hacer tu favorita. Vamos a saltar, saltar como el cine. ¿Están listos? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso es todo por hoy. Espero que hayan terminado su semana de dinosaurios. Muy activa, entretenida y mañana nos vemos. ¿Hay alguien por ahí para saludar? Stephanie Colón. Besitos a todos. Nos vemos mañana. Feliz fin de semana. Gracias.